Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena Maldito tango que me llena de tan acerva y él Él fue la causa de mi ruina Maldito tango que fascina Oh tango que mata y domina Maldito sea el tango que... ¿El tango tiene la culpa? Sí, en cierta manera El tango nos descubre, nos provoca A veces nos exagera Pero siempre atiende a los sentimientos Va y viene desde el corazón En el tango nos descubrimos como somos Sin ocultarnos detrás del pudor que tapa los sentimientos Sí, como en los sueños, ciertas pesadillas Y a veces lo que descubrimos en el tango acerca de nosotros mismos Nos gusta y a veces no Pero siempre nos conmueve En nuestra canción hay temas que se repiten Como se reiteran las obsesiones en nuestros sueños El amor, las traiciones, la ambición, el fracaso, el rencor, la esperanza Nos vamos a acercar al tango desde sus temas No pretendemos hacer una historia del tango Ni mucho menos descubrir quiénes son sus mejores intérpretes Nuestro cine, desde las primeras películas sonoras Tomó al tango como uno de sus temas preferidos Este tributo que le ofrecemos a nuestra canción Lo hacemos desde esas imágenes Algunas muy viejas Otras no tan lejanas Desde entonces un doble homenaje A nuestro tango, a nuestro cine Y lo hacemos de todo corazón ¡Suscríbete al canal! 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 dentro. Llegó corrida por la miseria o empujada por la ambición. Se cambió el nombre, aprendió a bailar con cortes y a encandilar. Ahora es la flor del cabaret, una muñequita fatal que va por las pistas del armenondil o del pigal, espantando los recuerdos del barrio. Retratadas por muchos tangos, las distintas milonguitas son variantes del mismo mito, entre la crónica y la leyenda. En la letra de Milonguita, el poeta Samuel Linin se ocupó de los desvíos de Estercita, la pebeta más linda de Chiclana. ¿Te acordás, Milonguita, vocera, la pebeta más linda de Chiclana, la pollera cortona y las trenzas? Y en las trenzas un beso de sol. ¿Pero qué querés? Tenía la cabeza llena de pajaritos. Vivía soñando. Estabas ciego. En aquellas noches de verano que soñaba tu almita, mujer, al oír en la esquina algún tango, a mullarte bajito de amor. ¿Pero qué distinta es usted de día, Márgara? La noche las pone más alegres. Vea otro brillo, otro encanto. A ver si resulta que ahora no le gusto. ¿Gustarme? Con locura, Márgara. Por eso le ofrezco una posición para que abandone el teatro. A mi lado tendrá todo lo que pueda soñar. Dinero, coche, joyas. Pero, ¿usted me prometió otra cosa? No salgas de tu barrio. Sé buena muchachita, casate con hombres que sean como tú. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena y ya llegará el día en que le ayude a ti. Julián, ¿por qué no me sacás de este ambiente? ¿A qué viene eso? Ningún hombre me ha tratado como vos. A nadie he querido así. No quisiera que esto fuera una aventura más. ¿Pero qué tenés? Malos presentimientos. Sácame de aquí, Julián. Desde lejos, este man, ya me longuera bacanada, que ha nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal. Hay un algo que te ve, yo no sé si en la mirada, que parece tan altiva y no es más que descarada, pues el cuerpo acostumbraba a las pichas de perdida. Margarita. No, no, esto fue una equivocación, una aventura de carnaval. Me fuiste simpático, creí que podía quererte. Ese fue mi error. No sé que lo único que amás es la riqueza, la vida fácil, las paletas, las joyas. Tenés alma de milonga de lujo, Margarita. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, de retina y de bacana que tenías en la mente. Desde el día que un magnate con yuguilla te engrupió, yo me acuerdo no tenías ni samica que ponerte. Hoy usas a juardeceras con rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado tu suerte, ya no sos mi Margarita. Ahora te llamar, Margarita. No digas eso, está muy elegante la señora. No se burle, señorita. Usted ahora es joven, pero cuando yo tenía su edad, era una de las mujeres más lindas y codiciadas de Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Cómo se vino abajo? Puente, por favor. No, como se vendrá abajo usted quizás, o esta, o la mayoría de las que están aquí, por creer que la juventud es eterna y que una noche de estas es todo en la vida. Y entre el humo y el último tango, tus recuerdos llorando se van. Ay, qué soles, cerquita, te sientes y lloras, dicen que es el champán. Qué cercita, hoy te llaman milonguita. Flor de lujo y de ilusión, flor de noche y de pasión, milonguita, tus sueños te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por decirte de fe. En el tumultuoso territorio de la noche, donde milonguita quema su pasión, el varón se reserva para sí el ejercicio del coraje, que es algo que da chapa de virilidad y puede ser divertido. En los salones, en los cabarets y en cundines, se mezclan los guapos con los niños bien, enemigos y irreconciliables, y tal, la cosa termina a golpes. La defensa de una mujer suele ser la causa más noble dentro de una variedad de excusas que incluyen problemas de política, de timba, problemas suscitados en la pista de baile, pero una simple mirada deseñosa o un estribillo intencionado suele dar comienzo a una rutina de provocaciones que inevitablemente termina puñetazos y con destrozos. Pero me han dicho que en el Menombil se arman unas broncas formidables. ¿Qué tiene eso? ¿Vas a temblar ahora? Cuando reciba varios sillazos en la trifulca, sabe qué sentimiento pones al cantar. A golpes se hace el artista mismo. Compadron, para tu aliado de vivillo, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mío, aunque te duela, compadresina fue la retazo de vaquén. Compadron, cuando quedes viejo y solo, compadron, y remanyes tu reterazo, notarás que nada has hecho, tu barretín desecho, verás desmoronar. Esa letra va por cuenta propia o ajena. ¿Por cuenta propia? ¿Por qué? Entonces, permítame la guitarra que le voy a contestar. ¡No, no, 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 no! ¡Préntase, mi chida, y vamos a darle una lección a estos maleos de cuello duro! ¡Ahora! Sí, mira aquella pared. ¿No es el viejo Peña? Claro, ¿no ve que está haciendo sus cortes en 900? ¡Qué atrasado! No hay derecho, tiráme a la aceituna. A ver si alguno de estos sabe hacer esta trenzada. ¿Qué te pasó? Me tiraron una aceituna, se viene la tormenta. ¡Otra! ¡Esto se abre el anillo, vamos bajo techo! ¡Oh, Dios! ¡No, no, que se va a armar! ¡No, no, no, que se va a armar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vájame! ¡Vamos! 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 ¡No importa! ¡Vamos! 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 ¡No seas maleducado amigo! ¡Escuche la canción que dedicas! ¡Vamos! Del barrio en la Mondiola sos el más rana y te llaman Garofa por lo bacán tenés más pretensiones que Bataclana y bien hecho su censo con un hotel Durante la semana me estás laburo y el sábado a la noche sos un doctor te encajas las polendas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor Garofa pucha que sos divertido Garofa ya sos un caso perdido tu vieja dice que sos un bandido porque dicen que te vieron otra noche este es porque es japonés Vos te crees que porque hablas de ti y fumas tabaco inglés mas y es por ser el ti y te cortas las patillas a los redormos sos un tifí porque usas le corbatacar mi vieja en el santecler las vas de bailarín y te mandas la viaba de domina te crees que sos un rana y sos un pobre jil ¿Eso lo cantó por mí? Sí, por ti ¿Qué hay? Esas cosas en que sin... ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es el tercer incidente que arman los últimos días ¡Sí, para respetar la casa! ¡Que me respeten a mí esos jaileros! Guapo y varón y entre la gente de avería paterón por su corazón y sangre fría impone obediencia tu sena presencia en toda ocasión pero yo sé pero yo sé que el puñal de una sopa sopura ojos cándidos y puros te clavó en tu corazón La característica de los tangos de Orilla era justamente este... el desafío el desafío y este... la compadrada y el duelo se originaba casi siempre por este... por amor por amores contrariados o por lo que fuera porque era una cuestión personal casi era una cuestión este... promovida por algún hecho este... íntimo donde se dirimía este... la valentía y el coraje del hombre quiero bailar déjenme ir yo no quiero bailar eso será si quieres con ese país abat no se manda policía pied profandra y al primero que se mueva la rueda. Tuve muchas, muchas niñas, pero nunca una mujer. Será que no encontré a un verdadero hombre. ¿Y si lo encontrás? ¿Quién sabe? En el pudoroso cine de aquel entonces, el beso significaba la consumación del amor. Y hablando de amores tumultuosos, Libertad a la Mar, que es la heroína excluyente, las tormentas pasionales de sus filmaciones a veces excedían el marco de las pantallas. En una oportunidad, se enfrentó con una joven actriz de reparto llamada Eva Duarte, que había llegado en 1935 de su pueblo bonaerense de Los Toldos. Poco tiempo después de la escena del beso con Hugo del Carril en la cabalgata del circo, Eva Duarte alcanzaba su gloria definitiva acompañando a Juan Domingo Perón. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tampoco en mí? ¿Que no me fijo? No. ¿De veras me cree incapaz de sentir el amor en otra forma? Usted me lo ha dicho. ¿Y si le hubiera mentido? ¿No lo creería? Esta noche quiero que estés a mi lado, para que me envidien al verme con el más guapo y el más cantón. Raquel. Buen gusto. Perdón. No. No, no. Pero no sé. Soy un otro barrio. Sí. ¡Qué guapo! Perdóname que te haya engañado. Yo también te engañé. Pero hay algo en que no nos hemos mentido. Sí, en que nos queremos. ¡Pero! ¡Quiere mi beso! ¡Quiere mi beso! ¡Dame mi beso! ¡Dame mi beso! ¡Pero! ¿Qué es mi beso? ¡Pero! ¡Perro! 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 Una costumbre rusa. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero te amé como ninguna tía de amar! ¡Pero! 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 Pero! ¡Pero! 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 Pero! ¡Pero! 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 Y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que es suplendida, la tortura de llorar su propia muerte. Bueno como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas. Tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Y si Dios tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor. La culpa la tiene esa mujer, ¿no? Sí. Claro, no resultó lo que parecía, lo que habías creído. Es tan amargo saber una verdad, es como si se emburiera algo dentro de uno mismo. Vamos muchachos, un día o el otro los hombres tienen que arrancarse del corazón como se arranca un suyo. El recuerdo de esa mujer que parecía tan buena y terminó haciéndolos llorar. Y está bien grabada en mi recuerdo tu traición y aunque ya ni mi nombre ha de guardar tu corazón, donde estés la deuda pagará y a cuesta llevarás mi eterna maldición. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abrirás de una historia son suplicios, son memoria. Tanto, querido, mi dolor se alzará cada vez que oiga esta canción. No, vos, solamente vos, ahora y siempre, mi muchachita buena. Tengo miedo, Carlos. ¿Miedo? ¿De qué? Ya nada podrá separarnos. Nada. Nadie. Por su boca roja, que me ha pasado la vida. Uy, creí que no llegabas nunca. Te quiero, te quiero. No hay por qué extrañar este proceder, amor que se ha ido cayó en el olvido, que siempre fue así la mujer. Pero aquel volvió, aunque el tiempo cruel, marchó el clavel que ella le dio cuando partió. Soy un miserable, merezco tu desprecio. Más que miserable, cobarde, mi desprecio. Mi desprecio es poco. Yo no sé qué nombre darte, yo no sé qué nombre tiene el que juega por el... Artículo primer del tarot. A la fémina no hay que darle importancia. La madre es una heroína tan buena, tan dulce, tan indulgente, sobre todo tan incondicional, que casi no es una mujer. Es la contrafigura de ese ser imperfecto y poco confiable que condenan tantos tangos machistas. Que la vieja siempre está esperando para perdonar. Y el hijo inexorablemente vuelve a su regazo. Cuando la mina lo abandona, o cuando abandona la salud, o cae en cana, o está en la mala. Esa verdadera usina de amor, muchas veces representada en la figura de una quebradiza anciana, fue retratada, antes que en el tango, por el payador José Bettinotti, autor de ese emblemático mea culpa que es, pobre mi madre querida. Todas las tardes cruza las mismas calles del arrabal, como si sus pasos buscaran algo más allá de la niebla. Los perros son la única compañía de su cansancio, y la acompañan silenciosos, como si comprendieran su dolor, como si supieran qué recuerdos le empujan hasta ese desolado lugar, como si conocieran tan bien qué fantasmas se mueven para ella entre esas ruinas que ocultan el ayer. Señores, silencio. ¿Le vas a cantar una perla canción a verla a su mamá? ¡Pobre mi madre querida! ¡Cuántos disgustos le daban! ¡Pobre mi madre querida! ¡Cuántos disgustos le daban! ¡Cuántas veces escondidas! ¡Llorando triste y sentida! ¡En un rincón la encontraba! ¡Cuántas veces escondidas! ¡Cuántas veces escondidas! ¡Llorando triste y sentida! ¡En un rincón la encontraba! ¡Ella vivió al contemplarla! ¡El llanto no reprimía! ¡Luego venía a conformarla! ¡En un beso al abrazarla! ¡En un beso al abrazarla! ¡Cuando el perdón le pedía! ¡Vamos a dormir, hijita! ¡Ese muchacho! ¡Tan bueno y tan aficionado a la diversión! ¡En Santa Cruz atracó a las diez! ¡Y ya son las dos! ¡Habrá ido con los amigos a un cafetín de esos! ¡Abandonó a su viejita! ¡Se quedó desamparada! ¡Y loco de pasión! ¡Ciego de amor! ¡Fue para su amada! ¿Qué hubiera sido de mí sin tu cariño? ¡Si son mi segunda madre! ¡Vamos! 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 Vamemos siendo que el ser le debemos Para quedarle un mal rato ¡No, hijo! esa canción no es para mí Nunca me has dado disgusto No importa Haga de cuenta que la canté por si algún día la hago sufrir mucho Y necesito su perdón La madre era sagrada Típicamente un tema que aparece muchas veces en las letras de tango La madre como un ser sagrado Eso es otra cosa muy hermosa El día que me quiera La rosa que engalara Se vestirá de pieza Con su mejor color Y al viento las campanas Dirá que ella eres mía Y loca la fontana Se cortará de su amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Por su héroe Para cantarle al amor No se precisa experiencia Hay que ser hombre de honor Y lo demás No importa Que al terminar la mironga Bien criolla y bien porteña Para cantarle al amor Yo canto de esta manera Cantando lo encontré Cantando lo perdí Porque no sé llorar Cantando he de morir Sobre muchachos Qué nuevo Estás en estas cosas del amor Y el amor es siempre Así de quiero Así de quiero Ven Ven Ay Dios mío Yo soy Pa' el amor Muy blanco Y a la mujer Pa' conquistarla Yo niego Ver de cuando en cuando Que hay que llorar Pa' enamorarla Hoy Me dicen Los muchachos Que hace llorón Que no se diga Pero a mí Que si el que más liga Yo bien lo sé Que es el llorón Llorón Vos que sabes Lo que es conquista Llorón Yo pa' llorar Soy un artista Llorón No hay una Que se me resista Y siempre Siempre Primero Yo En los salones Más aristocráticos De París Se había convertido En el baile de moda Su sensualidad Atraía en especial A las francesas Y escandalizaba al clero Las advertencias De los dignatarios católicos Se acallaron recién Cuando el Papa Absolvió el tango Por considerarlo inofensivo Además de aburrido Otras penurias Fueron inferidas Por el sindicato De músicos franceses Que exigió A los tangueros Actuar vestidos De gaucho De modo que Para triunfar en París Los viajeros Debían llenar Sus baúles Con improbables Bombachas Espuelas Y rastras Pero la suerte Que los aguardaba No siempre era la misma Algunos triunfaban Pero otros Se encontraron Con el desvarío Como con Turci O una muerte infame Como Arolas De quien se dice Fue apuñalado Por un macro En Montmartre A pesar de eso En la lejana Buenos Aires Nada empañaba La imagen de París Si tuviera Cinco mangos Me caché A un pirocopo No paraba Hasta París A vivir De los cotales A ingrupir En las franzenas Y a decir Pa' todo Oui ¿Estás pensando alguna macabra? Estoy pensando Que debíamos irnos Los cuatro a París ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué vamos a hacer en París? ¿No me dijiste vos una vez Que algún día El tango sería famoso En el mundo? Bueno, ahora es el momento ¿Pero lo comprenderán allá? ¿Hablas en serio? Yo conozco París Y sé que una melodía nueva En lo que será todo el mundo Formaremos una orquesta típica Y nos largaremos allá No es mala idea París era una palabra mágica Para gente joven Que soñaba un poco Con esa gran capital del mundo Porque era el centro del mundo París siempre lo fue Eso es lo malo Que ha traído el tango Como el argentino está de moda No hay sinvergüenza De pelo inventurado en París Que no diga Que ha nacido en Buenos Aires Pero mientras yo pueda No van a desacreditar Miralo Ahí le invita a bailar Perdón, monsieur ¿Voulez vous dancer, madame? Oh, avec plaisir, monsieur ¿Vou dancer el tango? ¿Vou dancer de Argentina? Sí, señora Soy argentino Nascido en la misma avenida Mayo Oh, como me parlo bien de Argentina Y yo falo muy bien Yo argentino Y eso que yo saí Da Argentina Cuando era pequeño ¿Vamos dancer? Avec plaisir Perdón, madame la comtesse ¿Vos aimez el tango? Yo adoro el tango, monsieur Conferrat Bien, yo prevení que Este señor ahí dance Pal tango Este señor no es bargantin Este señor es un coquin Perdón, caballero ¿Cómo diré que el señor dice Que yo no soy argentino? Porque el señor es portugués Está en modo de respirar Pues fiquen sabiendo que yo nací en la poca calle Corrientes ¿Ovió? No me fases rir Ah, ah, un señor nacido en Coimbra Bon, c'est fini Argentino o no argentino Si me gusta Y me gusta Y yo voy a dormir Parece que el tango tenía mucha aceptación Tal es así Que el embajador nuestro Que era este Alvear Iba todas las noches A bailar al cabaret Garrón Al suntoso cabaret Garrón Tal es así que cuando Vino a Buenos Aires A hacerse cargo de la presidencia Se trajo en el barco La orquesta de Manuel Pizarro Para poder continuar Sus lecciones de tango En el barco Tirau por la vida De rente bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Curtido de mar Bandeado de apel De boca de ser Contemplos la nieve Que cae blandamente Desde mi ventana Que da el ulevar Las luces rojitas Con todos los muriernos Parecen pupila De extraño mirar Lejanos buenos aires Qué lindo que ha de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monpad Hubo un sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su cuñal Hace muchos años Muchos De caro quería hacer una cosa conmigo Y hicimos algo sobre Que llamé al Buenos Aires Que se fue Un tango Nostalgioso Elegíaco Donde hablo de Un buen amigo Que tuve Que fue Homero Manzi De todo lo que Hubo en aquella época Y que se fue Para no volver Cuando la dureza Y el furor De Buenos Aires Hacen sentir Más la soledad Salgo a caminar Por esos barrios Que tímidamente Con vergüenza Conservan Algún minúsculo Tesoro De un pasado Menos duro Una maceta Con malvones Algunas rejas Rezagada Pero ya Boedo No es el que cantó De caro Ni Chiclana La calle Estercita Ni Puente Alcina La vieja Barriada Que vio nacer El poeta Callejero En vano Buscaremos Los muchachos En torno Del gringo Y su organito Ansiosamente Mirando La cotorra Esperando De su pico La buena suerte O el amor Feliz de vos Homero Manzi Que te fuiste a tiempo Cuando aún eran posibles Esas canciones De trenzas Y almacenes Cuando todavía Los espíritus No estaban resecados Por la ferocidad Y la violencia Ya no hay novias Detrás de las persianas Esperando al gringo Y su monito Ya murió El último organito Y el alma Del suburbio Se quedó sin voz Bueno El arrabal Es justamente Una nostalgia Porque ya No queda En absoluto Los vestigios De aquellas calles Estrechas Como dijo Bacareza Villa Crespo Todos esos barrios Y de cercos Y veredas Todo eso Ha desaparecido Pero nos ha quedado En el corazón La nostalgia De aquella época Tan linda Hasta yo Hice Un poemita Con música Que se llamaba Tres esquinas Que me refiero Al barrio De Tres esquinas Que era pintoresco Porque eran Desfiles de carros Que venían De las provincias Tres mercaderías Y era Un poemita Que lo grabó Un cantante De la época Y que Decía Yo soy del barrio De Tres esquinas Viejo Balbarte Del arrabal Donde florecen Como glicinas Las lindas Pibas de delantal Son la cruz Donde está mi barrio Mi cuna malé Adonde la cueva Refugio de ayer Borró la faltado De una mano hortada La vieja barriada Que me vio nacer En la sospechosa Quieto del suburbio La noche La noche de un turbio Drama pasional Y desde esa noche Yo el hijo de todos Rodé entre los lodos De aquel Arrabal Arrabalera Como flor de enredadera Que creció en el callejón Arrabalera Yo soy propia Hermana entera De chiclana y compadrón Si me gano el morfidiario ¿Qué me importa el diccionario Ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza Soy porteña de una pieza Tengo voz de bandoneón ¿Por qué te lo llevan? Mi barrio, mi todo Yo el hijo del lodo Lo vengo a llorar Mi barrio, mi madre Que ya no responde Que digan a dónde Lo van a enterrar Que cantó desde Estilos camperos Hasta foxtro Las estrellas argentinas Se animaron Al tropical A la canzoneta A la canción francesa Pero Como fiera venganza Del destino El tango replicó Desde sitios Muy alejados De nuestro arrabal Y pensar que en Europa Se hemos aguantado Cada marcha japonesa Como si fuera un tango Cuando conmigo vivías Amor, nada te faltaba Venirme ser loco mía Yo me ponía a cantar Y tratar verte con otro Tuve ganas de matar Pero pensé que era huérfala Y me puse a sollozar Ay, 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 ay Si quieres llegar a viejo Facundo Ay, 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 ay Todo para mí se ha terminado Todo para mí se ha torno a olvido Trágica me enseñar Trágica me enseñanza Me dejaron Y estas horas negras Que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Grifes, mis cabellos y mi vida Son las siempre sonar olvidada Con mi espíritu Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Pero hay una Pero hay una melena Melenita de oro Es una fortuna La de mi tesoro Pero hay una melena Que me vuelve loco Y es una melenita Es una melena de oro Tu no me pepaste Le parfum no se podría Le pover aquí Su le ponde parís Hasta el bar de la copa de Santa Que esta noche de farra Y de alegría El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida Muchachos que se van Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor Nunca perecía Siete caro Y callaria Y doce Cuanto mai E tanto tiempo Gli aspettate Accompagnali son Con la voce Esta sera La guitarra Gli aportate Siete caro Y callaria Y doce Lo de tus negras pupilas Que siempre alumbran En mis noches de amor Por ti Por tu palpitar Doy la vida a besar Tu boca eres la El tango alcanza Uno de sus más grandes Momentos Con Dicepolín Le decían Dicepolín Porque el hermano Armando Dicepoló Era el que hacía teatro ¿Y qué teatro? Teatro trágico ¿No? Y Dicepolín Fue un hombre muy desdichado Su vida fue muy desdichada Y se nota Se advierte En sus tangos ¿No? Pero la tristeza El desamparo La nostalgia Grandes temas del tango Yo lo conocí también a Dicepolín Alcancé a conocerlo Porque era amigo de un gran amigo mío Y era un hombre realmente Daba mucha pena incluso Y a él se le deben Algunos de los De los grandes Tangos Por ejemplo Bueno uno ¿Qué más? Bueno cantos Bueno El cambalache Que es una forma terrible En el lunfardo De hablar de las grandes Cosas De cotidianas De la tragedia cotidiana Y del triunfo De los mediocres Y de los farsantes Es decir Que es un tango Casi con una moral Una moral No en el sentido Estúpido De la palabra Sino en el gran sentido Él era un hombre Muy atormentado Y es un hito En la historia del tango Un talento fenomenal Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos Valores y doble Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos de humanos se hausse Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, ochor Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazados Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero Rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con esta vis Que yo hago un bosco en la miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Maletín Igual que en la vidriera Y respetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida Por un sable sin remaches De llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrao Da lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El tiempo viejo Que lloro Y que nunca volverá Mi pasado es todo Lo que tengo Y es lo único suyo Que para mí no existe Hoy Es engañado Y triste Me imagino Que mi vida Es la suela Consumida En inútil Caminar Y por eso Me arruinó Al ver Mi ilusión Tan lejos Como Los cocines viejos Que ya nunca Se han Visión Visión De porvenir En sueños De triunfar Anhelos De vivir Y amargo Despertar En la ciudad Que me atreía Con tu Reclamador No hay No hay Más De dolor Si todo Ya se fue Si no existe La fe Si están Llenos De muerte Los caminos Hay Que esperas De tu Suerte ¿Dónde Vas Ilusión? ¿Dónde Vas Con Tu Carga De Amor? Ahora Tú Estabas En mi Rodada Las Ilusiones Pasadas Yo no Las Puedo Arrancar Sueño Con El pasado Que Añoro Y El tiempo Viejo Que Doro Y Que Nunca Volverá ¿Qué fue eso? ¿La cuerda? No, María Fue mi alma ¿Por qué La tristeza? Porque El tango La hicieron Sobre todo Inmigrantes Y Eran El inmigrante Se encontraba Cuando venía Sobre todo Sin su mujer Se encontraba Solitario Triste Y con nostalgia De la tierra lejana ¿Verdad? Que nostalgia Tristeza Soledad Y fracaso Muy a menudo Venían a buscar La América Creciendo que se iban A llenar de oro Y pobres diablos Tenían trabajando En un frigorífico En cualquier cosa Así Eso Lo que ha hecho Muy a menudo La desdicha Es lo que Permite hacer Grandes El corteño Es muy anterior Al tango Desde la época De los Atildados Parroquianos Del virreinato De Río de la Plata Pero con el tiempo El café Fue adquiriendo Su fisionomía Tradicional Y se convirtió En un refugio En donde conviven Amistades permanentes Con solitarios Poetas Artistas Y kurdas El kurda Va al café Buscando olvido Olvido De cierta mujer Y ordena Vino O caña Creyendo Que el colo Va a ayudar A olvidar No suele acompañar Un amigo fiel Y consecuente O un compañero ocasional Reclutado Entre los habitudes Del lugar De cierta mujer No tome más Va a quedarnos Dejeme Estas cosas Se olvidan Con un buen trago Lo que sobra Son mujeres Usted sabe Lo que era Esa mujer Para mí Todavía Hasta perdida Ya terminó Amin Ella Y todas Las mujeres Todas son iguales Y yo hago mal En afligirme Hay que ser hombre La vida golpea fuerte Pero solamente Los cobardes Se dejan vencer No hagas Que me avergüence De ti Maldigo La hora Que los conocí ¿Qué decir Desagradecido? Dejalo No sabe lo que digo ¿De qué sabe De esto que yo siento? Yo Más de lo que te imaginás Hijo Raúl Esa música Conoce esa música Conoce las palabras De esta canción Son muy obligo Mándese un trago Que hoy necesito El recuerdo matar Sin un amigo Lejos del pago Quiero en su pecho Mi pena Confiar Beba conmigo Hoy si se empaña De vez en cuando Mi voz al cantar No es que la llore Porque me engaña No sé que un hombre Lo debe llorar Quise vengar Matarla Quise Pero un impulso Me sereno Salí a la calle Desconcertado Sin saber Cómo hasta aquí llegué A preguntarle A los hombres sabios A preguntarle ¿Qué debo hacer? Si da un consejo No se enamore Y si una vuelta Le toca hocicar Fuerza, canejo Sufra y no llores Y un hombre macho Lo debe llorar El tango Era una cosa Súper popular Y como estaba vinculado A su origen Al prostíbulo No entraba En la sociedad En la llamada sociedad Lo hicieron entrar Los muchachos Que iban al prostíbulo Muchos de la alta sociedad Hay algunos tangos Sobre eso Y ahí Empezaron a bailar En la casa No afuera Le enseñaban A bailar el tango A las muchachas De la sociedad Esa fue una etapa De la Sociológica De la historia del tango La otra gran contribución La gran contribución Como alguien Que había encontrado Por fin su destino Es el bandoneón El bandoneón Fue creado por un alemán En Hamburgo Que creo que se llamaba Herbband Para hacer música sagrada Era un órgano de portátil Digamos Trató de ser un órgano portátil Para hacer música sagrada En las calles No funcionó Pero llegó a la Argentina Que pensaban a la vida cantando tangos Pero si eso no lo canta nadie Ahora no Tienes razón papá Pero yo siento que algún día cantar tangos Será un arte que dará gloria y dinero Yo sé que contará mucho sacrificio sin ponerlo Pero cuando buenos músicos y lectristas lo tomen con entusiasmo Cuando verdaderos artistas lo interpreten El tango argentino será famoso en todo el mundo Se lo juro ¿Y vos vas a ser el de los sacrificios? Desde mañana tú me ayudarás en el negocio Pero, pero ¿Y el tango que estoy haciendo? ¿Tú? ¿Y cuándo aprendiste música? ¿Y para qué hace falta la música? ¡Ajá! Mis sobrinas de mi longa corrida Pero no se avergüencen El tango es la expresión más popular Y yo que soy un hombre derecho Que vengo del pueblo y al pueblo voy Me honro bailándolo Ven para acá sobrina ¡Alberto! ¡Hija! ¿No les da vergüenza bailar un tango? ¡Ay, si las ve sus padres! Pero mamita ¡Cállese la boca, descocada! ¿Dónde se ha visto una niña bailar esta música de perdición? No las puedo dejar un minuto sola ¿Y vos? ¿Te crees que estás en lo de Hansen? Mirá el ejemplo que das a tu sobrina Pero, hermana Si a vos también te gustaría bailarla ¿Qué le parece, don Martín? Me parece sencillamente grosero Sí, señor ¿Grosero? Brocas e inmoral No creo, don Martín, que debió arriesgarse a traer aquí a su hija y a su hermana Este no es un sitio muy adecuado para ellos Por favor, Peláena, diga esto A mí me parece pintoresco A mí también, tía ¡Oh, interesantísimo, Martín! ¡Remedio, por Dios! Quizá usted no lo sienta, don Martín Pero esta es la verdadera música del pueblo No tiene artificio ni pretensión Pero habla directamente al corazón Ya está ¿Qué papá debe ser maestro? Por 20 pesos Yo te doy un bel diploma ¿20 pesos? Sí, déme la moto Pero, ¿qué diablo es esto? Me... Me encajaron la... la mula Este no es mi tango Es una tarantela Así que ha habido todo en el tango Había de esos pobres diablos que venían a silbarle a un... A uno de estos compositores Le daban el tema Y le daba un peso, dos pesos Canaro era clásico Por eso se había hecho una fortuna Todos los tangos de Canaro Venía un tipo al café y dice Mirá, tengo un tango Entonces, silbalo Y esas cosas, ¿no? El otro tomaba nota Y le daba un par de pesos Esos son pesos, quise yo, según la época Yo... yo soy mentor de... de tango, ¿sabes? Y... este... Pero, ¿qué dices? Mirá, este muchacho ha compuesto un tango Como no me vaya de música ¿Quiere que vos se lo esquivás? Vézale nomás Perfectamente Comienza Bueno, vamos a tocarlo Vos lo cantás Vamos Y la letra Mirá Allá está el poeta Por un café con leche te lo hace Tristezas funerias Mis grillos Y el crimen Vos Otra parancel, ¿eh? Pero vos Vos manjaste algo Pero este Este le... El etro de tango, esta ¿Y qué culpa tengo yo De su estultez supina? Bueno Os haré ver sus pedidos Aracalacana Ya estoy engrillado Un par de ojos negros me han engallolao Ojasos profundos, oscuros y bravos Bajantes hicieron, quieren admirar Con brillos y acero Se van a matar De miedo al mirar El cor me ha fallado Aracalacana Ya estoy en... Ahora basta de academia, muchachos ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. ¿Qué tal le ha parecido? Magnífico. Se fue la última escena. La película ha terminado. Estoy muy contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!